Hola, en este vídeo aprenderás a cómo descargar ClashQuest en iOS. Comencemos. Primero, deberemos entrar en la aplicación de ajustes y buscaremos la sección de iTunes Store y App Store. Pulsaremos nuestro ID de Apple y pulsaremos en Ver ID de Apple. Y nos aparecerá esta ventana, donde pulsaremos en País y Región y pulsaremos en Cambiar el País o la Región. Buscamos el país de Finlandia y lo seleccionamos. Aceptamos los términos y condiciones y pulsamos en Aceptar. Seleccionamos el método de pago a NON. Así no deberemos de poner ninguna tarjeta de crédito. Y ahora, deberemos de rellenar los datos de facturación. Donde la calle nos la podemos inventar. El código postal, deberemos de poner el siguiente. La ciudad nos la inventamos. Y el teléfono, ponemos el siguiente. Y pulsamos en Siguiente para guardar los datos. Pulsamos en OK y habremos cambiado la región de nuestra cuenta. Nos salimos de la aplicación de ajustes y entramos en el App Store. Nos vamos a la lupa y escribimos la palabra Clash Quest. Y nos aparecerá el nuevo juego de Supercell. Donde pulsaremos en el botón que pone Get. Pulsamos el botón azul que pone Install. Y escribimos la contraseña de nuestro ID de Apple. Nos esperamos a que se descargue la aplicación. Y ya tendremos Clash Quest en nuestro dispositivo de iOS. Si este tutorial ha sido útil, recuerda darle a like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!